Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Kingdom Hearts Y como recordaréis en el último episodio tenemos que volver a Bastión Hueco Si no me equivoco... Ah, ciudad de paso, perdón, perdón, perdón Bastión Hueco es otra ciudad completamente diferente Si no me equivoco creo que tenemos que volver aquí porque no sabemos lo que tenemos que hacer ahora Tenemos que volver para hablar con Leon Porque pillamos un Gumi... Una parte uno de dos de un Gumi guía Que creo que era lo que me permitía ir de punto a punto sin tener que pasar por el... Por el viaje este Gumi caguetazo Y la verdad, lo necesito Creo que pillamos... Sí, bien, 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 bien Espera, espera, ay Que pillamos el trío azul Vaya hombre Cuidado de haberme desbloqueado... Yo que sé, un cofre o algo Me ha dado bastante dinero Noventa... Ciento... Ah, ciento y pico de dinero Está bien, vale Te lo dejo pasar Eh, mira, si se ha que ir a acompañar a Yuffie Leo probablemente está cerca de la cueva subterránea Y suele entrenarse Ya sabes, el canal del callejón que se comunica con la cueva Eh... De no sé por qué ya lo sé No, no sé qué calle... No sé de qué callejón me hablas Porque ese día está bloqueado Que es el... El acceso rápido Entonces tenemos que dar toda la vuelta Y ir hasta el... Hasta el motel Si no me equivoco Y ir por detrás Luego más adelante también se abren estas cosas Creo Creo, eh Creo No me acuerdo ya ahora mismo No puedo abrir el... Ah, pues sí, sí que podía Tener la postal Toma ya, otra más Vamos ahí... Bueno, no Ya la entregaremos a la vuelta Porque como tenemos que venir al punto de guardado de aquí De la entrada Ya entregaré eso a la vuelta Tener la... Creo que mirar El distrito 2 Si no me equivoco O me conf... No, no Sí, 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 sí Estoy... Descolocándome en el mapa Ya salen también los microbios estos de amarillo Mira, esta mierda No, no puedo interactuar con ella todavía ¿Se han ido? En la marca de su... Dice que el salón de los artilugios del distrito 2 Y una gran campana ¿Es la marca de una campana? Eh... Sí Vale, como ya tengo electro Ya puedo hacer bastantes... Otras cuantas cositas aquí en la ciudad de... En la ciudad de Paso Puedo, por ejemplo, reactivar la electricidad Para que se abra el portón O la puerta, si no me equivoco Y... Y... Puedo intentar hacer lo de las campanas Que es subir arriba para pillar un... Unas cosas ¿Dónde han aparecido los que no he matado antes? ¡Joder! ¡Ey! Aumenta mi combo Ha sido cosa mía Porque lo he combinado con... Con el combo aéreo No creo En ningún momento ha salido como que... Como que aumenta mi combo, ¿no? Al hotel Desde aquí damos la vuelta mucho más rápido Desde las habitaciones También con los enemigos No, no El combo de suelo sigue siendo de 3 Vale, ¿por qué puerta puedo meterme por la azul? ¿No podía? ¿No? Pues entonces por la roja Cuarto verde Pues nada, por la verde Que era nuestra habitación No Sí, sí Esta era nuestra habitación antes Cuando... Cuando estábamos con Yuffie Reunidos aquí Coño ¿What? ¿Qué ha sido ese sonido? Ese ping Yo sé que he escuchado un ping Ah, creo que también había que hacer algo con los relojes aquí, creo Pero no estoy seguro de si eso es verdad O me lo estoy inventando completamente ahora mismo A ver, entonces Después del lío Ya nos desbloquearán los siguientes mundos Que como digo No me acuerdo cuál era El de... Sigo pensando que agrava de pronto Puede que fuera el país de nunca jamás O... O... Era ahí, se supone, ¿no? En el subterráneo Ah, vale, porque tengo el trío ro... ¿Tengo el trío rojo? Anda, coño Soy gilipollas Soy gilipollas Tenía el trío ro... Creo que el trío rojo era el... No sé, creo que era el primero o el segundo No, bueno, por entonces ahora puedo desbloquear los de ahí atrás En serio Es conveniente que me levanten a todos los enemigos Para subir todo el nivel que pueda Es lo más conveniente ahora mismo Porque créeme que va a hacer falta Porque el próximo enemigo es difícil Ahí Bueno, el próximo es el próximo Y el enemigo más difícil Para mí del juego Es la... Es la úrsula Y bueno, luego ya está la... Todas las fases Finales que son horrorosas El proceso para llegar hasta... Hasta Ansem Es horroroso Salen Unos enemigos más tochos ¡Uf! Hasta que no me pase la... La Atlántida O Antártida O... O como quiera llamarse ¡Ay! Hay que darle desde el otro lado ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Shit! Pues nada Hasta que no me pase yo la Atlántida No me voy a quedar tranquilo Porque... ¡Qué cancería en ese mundo! Canal oculto Estas cosas... ¿Alguien que no conozca el juego? Le costaría encontrar esto ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Que casi se me olvida Cadena del Reino ¡Hombre, hombre! Artesana Fuerza de 17-19 Aumentan dos puntos No recordaba que el arma era así Bueno Igualmente es un arma Eh... Cuerno de Irfrid Vale A ver si aumenta Vale Colmillo salvaje Aumenta la fuerza en 20 Voy a ser mejor que el que llevo ¿Y Bravo Guerrero? Con Bravo Guerrero Me baja la vida Pero aumentan los PH Y aumenta la defensa Con el Colmillo salvaje Si me lo pongo ahí Me quito el Bravo Guerrero Para ponerme... ¡Ehhh! Vale, espérate Entonces Prefiero hacer eso Y... Y prefiero que me baje la vida Y me vais a dar un segundo Entonces Sí Voy a tirar así Con el Colmillo salvaje Comento un poco La fuerza, la defensa Y los PH máximos Que me baja un poco la vida Tampoco me... Tampoco me voy a morir Voy a dar Coraza Plus Vale, esto me va a bajar La defensa de Donald Que no es precisamente Lo que Donald necesita Y el anillo piro Perdón A Goofy si le va a venir bien Alguna de ellas ¿No? Le baja la defensa Este no le hace nada Porque es el mismo Y... No he pillado escudo nuevo Con... Ni con este Ni con Donald ¿Verdad? ¿Qué va? Siguen con la misma mierda Eh... ¡Ey! Que tengo 3 PH Tocada veloz Pa' dentro Donald nada Y Goofy si que tiene Goofy tiene imán Que es para atraer las bolitas Y el ataque Goofy Entonces yo lo voy a activar Ale Vamos a hablar con... Con los compañeros Eh... Ni siquiera he visto La bonificación Que me daba Ponerme la artesana El arma este No podemos dar Matas Estupendo No hay nada por aquí Este es el camino final ¿Eh? Uno no sabe por qué Esa mierda está ahí No se sabe Se desconoce Así que encontraste una cerradura Uno no Yo creo que he encontrado dos ya Eh... Sí La llave espada la cerró Sin que yo hiciera nada ¡Estupendo! Todo el mundo tiene una cerradura Y cada una de ellas Conduce al corazón De ese mundo En esta ciudad También tiene que haber una ¿Qué quieres decir? Estaba en los informes De Ansem Los sin corazón Pasan por la cerradura Y alteran el núcleo del mundo ¿Y qué le pasa al mundo? Que colapsa Acaba desapareciendo ¿Qué? Por eso tu llave es tan importante Por favor Sella las cerraduras Por eso Eres el único que puede No sé Seguramente te vendría bien Ver otros mundos ¡Sí! Hoy tenemos que encontrar A tus amigos y al Remiki Supongo que tienes razón Vale Pero... Leon Este bloque gumi es distinto a los demás ¿Sabes para qué sirve? Ah, vale Ahora le hablo del go Del bloque gumi Hmm Procesando Procesando Pregunta Zid Él lo sabrá Él es el experto en gumi ¿No? Espera suena Llévate esto Brillo de tierra Brillo de tierra Brillo de tierra Brillo de tierra ¿Eso qué era? Eso era importante ¿No? También tiene un misterioso poder Llevaba como... La llevaba como muleto Ahora es tuya Creo que es una invocación Procesando ¿Cómo se usa? Ni puta idea Estupendo Como a mí me gusta Sella de las cerraduras Yo me encargo Y esto me llevaba hasta la... Hasta la zona del mago ¿No? Ah no, me tenía que tirar Y llegaba por aquí Vale, vale No había forma de subir O al menos no por ahora Creo que era un ascenso No me acuerdo Vale, eh... ¿Qué era lo que... ¿Qué es lo que he pillado? De aquí no es Es... Creo que es un... Una invocación ¿Dónde está? Ni siquiera sale aquí El brillo de tierra Aquí está Vale, no puedo hacer nada con ella Pero sigo pensando que es una invocación Nada, Sora Nada más rápido Coño Con esas botas Tienes que tener propulsores Perdón Propulsores Quería decir Vale, pues tenemos que ir a hablar con Zid De camino le voy a comprar a Zid pociones Porque veo que me van a hacer falta Porque no siempre podré tirar de... De cura Me ha asustado un segundo Un niño grita ahí en coche ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta que te quiero atracar! Estaba entonteando pero... Me ha asustado ¡Hola! ¡Ey! Ahí está la habilidad de chocada Con su MP Si no me equivoco Creo que he ganado un punto en combo Creo Pone algo para interactuar ahí dentro ¿Verdad? No me... No se me ha ido a mi la olla ¿Verdad? Creo que era... Creo que sí Que había que interactuar con algo de los relojes ¡Ey! Mira, ¿ves? Mediodía en la selva El monte calvo A las 7 de la mañana Antes de ir a las 7 de la montaña No preguntéis por qué o cómo No, el combo aero sigue siendo igual También puedo... Ah, vale, no puedo Estoy en combate También podía dar la pausa y leerlo, claro No hay que pensar eso Equipo... Sora artesana Tiene gran alcance Pero realmente produce golpes letales Vaya, hombre Sin golpes críticos Aquí volverán a aparecer estos pencos ¡Es tocada! ¡Uh! Nada mal Nada, nada mal O sea, eso sí Un golpe de cuarro No sé si lo de... Lo de la torre del reloj Bueno, creo que sí Que lo de la torre del reloj Hay que hacerlo Sí, sí, sí Claro, claro Eso hay que hacerlo Porque esa es la cerradura de este mundo Esto ya está abierto, ¿no? Los febrerías Ah, no, cerrar por el momento Lo de... Sí, sí, sí Que es verdad Lo del tema de la torre del reloj Hay que hacerlo Porque es la cerradura para este mundo Y no cogí aquel cofre de allí Raro, ¿no? Si está ahí... A la vista Toma ya teleports Pillé, pillé todo lo que... Yo cuando me pasé este juego en el emulador Lo pillé todo, ¿eh? Todo Todo, menos el armartema Y esa... Y lo típico, ¿no? Pero pillé todas las armas arboesas Bueno, ya lo comenté No se abre Debe tener un mecanismo oculto Vale, voy a echar el correo postal que tengo Ese de ahí es la tienda de accesorios Si no me equivoco Ha enviado la primera postal He conseguido un chalé Toma ya, un chalé en la playa Ha enviado la segunda postal Trozo de mitrilo Tercera postal Omnipoción Envía más Hay más de 10 Vale Pues el otro... Ah, vale Eso no podía cogerlo por el tema de... Por ese tema Mientras aquí... Aquí creo que también había una postal Que estaba arriba en el techo Y costaba mucho pillarla Porque había que saltar De alguna manera Podría ser O me lo estoy inventando No, creo que lo que había que hacer Era golpear... Ahí ¡Ja, ja, ja! Qué bien me acuerdo, chaval Qué bien me acuerdo De algunas cosas Y de otras no Bienvenido ¿Buscas algo que comprar? Yep Este vendía... Ah, este también vendía... ¡Ah! Es de las armas Vale, 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 vale ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 1700 Vale, está bien Los ceros del alba Pero no me dicen las estadísticas Cabrón Y el mazo de batalla Ah, mira El mazo de batalla Reduce en uno Los PMs máximos Para aumentar el poder mágico También sirve como arma contundente Eh... Pero me interesaría Que me dijera las características De lo que estoy comprando ¿Sabes? Y viene mi amigo El camión de la bombona Y me va... A la napida Cuido pequeño Y... Y liven enseñado exclusivamente Para el ataque Ofrece... Ofrece gran protección Vale, los dos son iguales Voy a pillar a este Y ahora poción Ah, no Era Cid desde los asesorios Creo, ¿no? Voy a comprarte Unas... Cuatro pociones Mismo Ya está Vale El hermano no vendía nada Creo Entonces ahora lo que vamos a hacer Es hablar con Cid Supongo que me dirá Tan pronto voy a desbloquear No recordaba yo Que tan pronto había que desbloquear La cerradura de este mundo Lo que voy a hacer ahora Es desbloquear el camino este Y de camino voy Y cojo el cofre Pa Que yo... No, yo tampoco me acuerdo Si se desbloqueaba el camino Yo creo que sí Que se desbloqueaba Como atajo Hay que estar el cofre Dalmatas Veis que ya no hay No hay cajas arriba Así que creo que con el doble salto Se podría pasar por ahí Creo Cuando... Cuando lo pille O doble salto O salto más alto No me acuerdo Me equivoco Me equivoco El botón de saltar Vale Vamos a hablar con Cid Bueno, también creo que había un correo postal Encima de la casa De esta casa Arriba del todo Cid ¿Qué tienes por ahí? Vaya Si es un bloque Gumi Sí Como todos los que ya tengo ¿Y para qué sirve? ¿Me tomas el pelo? ¿Piloteas una nave Gumi? ¿No sabéis que es un Gumi guía? Insensato Si el interespacio No es un patio de recreo Muchas cosas que no sabemos ¿Y qué? No somos nada Pero tenemos un deber que cumplir Toma y enséñale la llave Potente No hay otro remedio Está bien, cálmate No se ve que tú eras Venga, no te enfades ¿Vale? Eh, te colegas Tendré que echaros una mano Gracias Básicamente con lo que me guía Podréis visitar lugares nuevos ¿Veis lo que yo dije? ¿Queréis instalar ese En vuestra nave, no? Yo me encargaré Pero primero tengo que entregar algo ¿Qué es? Un libro Muy antiguo Pero cuando me lo traigo Estaba cayendo Ah, ahora es cuando vamos a ver al mago ¿Puede ser? Demasiado deteriorador Para dejarlo como nuevo Pero he hecho un gran trabajo En recomponerlo En fin, ¿os importa? Entregalo por mí Llevarlo a la vieja casa Del distrito 3 Buscad una gran señal de fuego Libro antiguo ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? Estás usando la campana Del salón de los artilugios Hmm Id a ver la campana Si queréis primero Id a ver la campana Si queréis Pero primero entregad el libro Cuando terminéis Pasad por la casa Del distrito 3 Yo estaré allí ¿Vas a llegar antes que yo? Joder Qué nivel, ¿no? Bueno, voy a hacerme un guardado ya Que llevo tiempo sin guardar Tiempo sin guardar Vamos, todo el tiempo que he estado aquí Aquí no podría haber muerto De ninguna manera A menos que fuera un paquete muy grande Vale, este no me Ha habido un gran torneo En algún sitio, cupo Ese me informa De cuando hay torneos En el coliseo ¿Podría ser? No sé, no sé Mira, creo que había uno Encima del Del tejado aquel Y costaba la vida subir Porque tenía que apilar las cajas Creo que era Intentar llegar hasta arriba del todo Fue... Fue un dolor Vamos, creo que era, eh Eso ya sí que no me acuerdo bien Entonces ahora podemos hacer Lo de la cerradura de aquí De Ciudad de Paso O ir a entregar el libro directamente Pero lo de la... Lo de la... Mierda esta Lo de la cerradura de aquí Primero había que activar la electricidad En la otra parte, ¿no? Anillo Electro Plus Interesante Nada, no es necesario gastar la estocada ahora mismo Como ya digo, consume PM De hecho, veis que Goofy siempre está sin PM Porque es lo primero que hace Consumir lo suyo Odio a... Odio a los gordos y a esto Siempre Siempre ¿Puedes estar putamente quieto? No, por culo No, hablando de gordos ¡Estocada! ¡Ay, no, no, no! ¡Estocada otra vez! ¡Ale, toma por culo! Guijarro bravo No apunté Esa puerta de ahí Sigue al callejón Platín de los tochos ¡No! ¡Atruma! Sí, sí, el combo sigue igual El combo sigue siendo de 3 No sé En serio Me está haciendo dudar Sobre si en este juego El combo aumentaba Estos son los curadores Esto hay que matarlo a los primeros ¡Cáncer! Dame, dame Al final con lo tanto Deberían recuperar el mana entero Deberían de recuperarse También mis compañeros Cuando yo cojo el mana ¿Eh? Está muy mal pensado eso Porque ellos también Tienen derecho a recuperar el mana Digo yo No solo yo ¡Ey! Mira la gárgola Otro enemigo nuevo Bueno, otro ¿Ahora qué? Ah, piñazo de esto Y aquí además tampoco Investigamos nada Y aquí hay cosas que pillar también Por ejemplo En las casas del tejado Del distrito También había postales Si no me equivoco Y se llegaban al revés De los tejados De estas casas Ey Te escapabas, ¿eh? Por Dios Ahora jugué a robar gola ¡Ah! Coño, moríos Moríos, Seth Este capítulo entero Aquí en Ciudad de Paso Tampoco me Tampoco me Tampoco me Motiva Que sí, creo que Están los capítulos enteros En un mundo Pero porque es un mundo Es nuevo, es diferente Level up para Goofy ¡Ah! Mira, estocada Tía puta Toma, todo el mundo es fuera Aquí es que Creo que salían Hordas grandes Bueno, varias Hordas Voy a quitar la gravula Del medio Voy a guardar Estocada Para la siguiente Horda Ya digo Esto me viene bien Imagina por la experiencia Que la necesito Si no, creedme Que no me pararía En el King 2 Hard 2 Si que da gusto Matar grupos de enemigos Pero aquí Tiene que salir más ¿Ves? Estaba claro Que iban a salir Más Y solo falta una Con gárgolas y gordos No Helium No Ya está, ¿no? Va a salir otra, ¿verdad? Uf, no Vale Entonces Esto es lo que yo digo Esta mierda se supone Que no tiene batería Y nosotros El hechizo de electro No lo hemos pillado Hasta el mundo de Tarzán Los cables se han salido De la tubería Magia Electro Ahora hay electricidad Esa electricidad Se supone que Que enciende Lo de la casa De artilugios What? ¿Por qué me marca Ahí arriba? Ah, el distrito 1 Vale, creo que He abierto la puerta Ahora Aquí no había ¿No era aquí? Ahí arriba Es donde venían Donald y Goofy Pero yo ahí arriba No tenía manera de subir Se me equivocaba Era por el distrito 2 Por la parte de arriba Del distrito 2 Que podía venir yo aquí Al distrito 3 Por los tejados Y yo por aquí No tengo armas de subir Ya Me equivoqué Bueno, pues vamos a Entregarle entonces A Al mago Merlin ¿Quién me manda Meterme por aquí? ¿Quién me lo manda? Hostia Puta No sé si tenía que tirar Piro En la puerta Para que se abra Creo que no ¿Te abre sola? Observar ¡Piro! Pues sí Sí que se abrió Con Piro Y la casa de Merlin En este juego En el Kingdom Hearts 2 Cambia la casa de sitio Recuerdo también Que me costaba mucho Pasar por esto En serio Si esto está chupado Vamos que me acuerdo yo Que me costaba saltar Ya digo Era chico Y esto es para poder Cruzar allí Porque si no No podemos coger Aquel cofre Ahí arriba hay otro No sé cómo No sé cómo coño Voy a coger ese La verdad Y ninguno más No Vale Tenía una puerta Creo que tenía una puerta Aquí Tenía reventa la casa Merlin Hay algo En este lugar De este lugar Me recuerda Me recuerda De la lugar secreta De la casa Donde Hablamos Descrito En las paredes Recuerda ¿Kairi? ¿Zora? Bueno, bueno Hello Había llegado antes de lo que esperaba Ay, que me reajusto por aquí Pero, pero ¿sabías que íbamos a venir? Claro que sí, por supuesto ¿Eres un sin corazón? Sí, claro, ¿no ves que tengo toda la pinta? No lo parece No, nada de eso Me llamo Berlín y como veis soy un mago No Hombre, yo puedo prever que eres un mago, ¿no? Pero en este mundo vas a ver Viajo mucho, es bueno estar de vuelta en casa Vuestro rey me ha pedido ayuda ¿El rey Mickey? Sí, claro, ¿qué otro rey hay? Donald, Goofy, ¿y tú quién eres, joven? Zora Vaya, así que has encontrado las llaves ¿Qué te ha pedido el rey? Un momento Que va a ser la reinstalación de la casa La mudanza En vez de poner esto con cinemática Que quedaría guay No lo ponen así No lo ponen así Y el libro es el libro de Winnie the Pooh No lo he mencionado antes, pero Es el de Winnie the Pooh Que aquí no entramos al de Winnie the... ¿Aquí entrábamos al mundo de Winnie the Pooh? Ahora sí Vuestro rey me ha pedido caja diestra en el arte de la magia Podemos empezar cuando queráis Avísadme cuando estéis preparados ¿Really? Ah, y una cosa más El mundo de... El mundo de Cenicienta no hay En el Birth by the Lip Sí está el mundo de la Cenicienta Ah, el Hada Madrina Hola, soy el Hada Madrina Vuestro rey también me ha pedido ayuda Os ayudaré a lo largo de vuestro viaje No será de gran utilidad Pero venid cuando queráis Ah, ya es la que me daba Lo de los elementos de tierra Lo de los que acabamos de pillar Me lo daba ella Espérate, me he metido un guardado Ahora mismo Me he metido un guardado tocho Y creo que yo voy a hacer por mi propia cuenta Lo de la cerradura de aquí de Bastión De Ciudad de Paso Coño, es que me equivoco un montón Con Bastión Hueco y esta zona Vale, el abecedario por supuesto Que a Merlin le cuesta aprendérselo Habla con el Hada Madrina Mi mundo también es desaparecido Guau Hay un río azul aquí ¿Por qué? Ah, dinero y un Omniéter Pilla, pilla, pilla Merlin invita Vale Este es el libro que le hemos venido a traer Si no me equivoco Que se lo hemos dejado ya ahí No sé en qué punto, en qué momento Pero da igual Pues si realmente vas a dictar Narte de la magia Eso lo voy a cortar directamente Porque sobra Vaya Ese libro ha sido Si os pidió que me lo trajerais Gracias ¿Quieres saber qué tipo de libro es? Ni siquiera yo lo sé De hecho, no es mío Un buen día apareció en mi maletín Era un libro tan curioso Que le pide así que lo restaurara Bueno, de momento lo pondré aquí Que luego guardo un gran secreto Las hojas arrancadas Lo desvelarán Vea, aquí no venimos al mundo de Winnie the Pooh Pero sí vamos en el segundo Dejaréis el libro Consultadlo cuando queráis Dadle gracias a Cid por arreglarlo Oye, en cuanto a esa piedra tuya Deberías preguntar a la da madrina por ella ¿Ves? Lo que yo he dicho Que ella es la que se encarga de las piedras Está ¿Sabes qué es? Ojo Pobrecito Se ha convertido en una piedra de invocación Efectivamente Invocación Esta criatura vivía en un mundo Que fue engullido por la oscuridad Como saben Los seres desaparecen con los mundos Pero este tiene un corazón tan fuerte Que se convirtió en una piedra Que en vez de desaparecer con su mundo Que se convirtió en una piedra En vez de desaparecer con su mundo ¿Podrá volver a hacer como antes? Sí Pero solo su espíritu Ahora mirad He aprendido a invocar a Simba Para utilizar invocaciones Debes estar luchando con tres miembros de tu grupo Eso Cada invocación puede ser solo una vez por batalla Recuerda que no es posible utilizar invocaciones Cuando un miembro de grupo está fuera del combate Las invocaciones finalizan cuando la barra de PM se vacía Debes poder seleccionar retirar para retirarlos Consulta la nota de Pepito Grillo Para consultar cómo se utilizan Bla, bla, bla Cuando la llaméis Os ayudará Si encontráis más de estas piedras Tráedmelas No os preocupes cuando renazcan de Los mundos ellos también se recuperarán Sora, por favor Ayúdame a salvarlos No te preocupes Lo haré Pues nada gente Como digo Vamos a terminar aquí el episodio Voy a hablar Me cago en tu puta madre Berlín A lo mejor que antes Vayáis a ver a Zid Vale Haré lo del entrenamiento con la meja Porque me dará algo supongo Y si no pues me aguantaré Iremos a ver a Zid Y partiremos ya del mundo este También intentaré hacer lo de la llave de aquí Lo de la cerradura Aunque creo que no podré Porque me harán falta habilidades No lo sé Como siempre gente Espero que haya gustado el vídeo No olvides votarlo si ese ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Kingdom Hearts 1 Sí Adiós